Así sonaba la pitureta del tren que por primera vez llegó a la provincia de Alajuela. Este lunes el presidente de la república y todo su gabinete llegaron en ferrocarril a los actos conmemorativos de este 11 de abril. Inaugurando así el servicio del tren que estará disponible para los usuarios en el mes de julio. Este es un símbolo de lo que queremos que se convierta en una red articulada de trenes y autobuses que sean la columna vertebral del servicio colectivo de transporte de personas. Es necesario para el país, tenemos que garantizarlo en aras de reducir las emisiones que nos hacen daño y esta es una forma como lo podemos hacer. Todavía falta mucho, este no es el tren que vendrá a Alajuela en los próximos años, tendrán trenes más modernos, tendremos un sistema mucho más rápido, pero por ahora lo que hay aquí es un compromiso, un compromiso cierto, fuerte. Hoy es un día histórico para Alajuela porque el tren vuelve de donde nació y donde nunca debió irse. Gracias señor presidente por el esfuerzo que ha puesto la dedicación, el empeño para que realmente hoy los alajuelenses podamos disfrutar de un servicio de transporte como el que merecemos. Las obras tendrán un costo cercano a los 2.700 millones de colones, recorrerá 12 kilómetros entre la estación de Heredia y el hospital San Rafael y en promedio durará 50 minutos entre San José y Alajuela. Muy importante, estamos muy felices de que el tren llegue a Alajuela. El vecino de Alajuela, aquí el puro centro. ¿Ahora se facilita más con el tren hacia la provincia? Definitivamente, sí ayudó, hace muchos años utilicé el tren cuando en su tiempo estuvo en función a Alajuela Heredia San José. Desde las 5 de la mañana estábamos aquí en San Joaquín para hacer un recorrido en el tren, el compañero comentaba que solamente para la gente del gabinete, pero el señor presidente obviamente con gusto nos va a entrar aquí, me siento muy contento porque es la primera experiencia en tren. Después del recorrido en tren, el presidente se reunió con productores de la zona y luego llegó al parque Juan Santa María para participar de los desfiles, en los que también asistieron más de 2.000 niños de 35 centros educativos. Como buena Alajuela y costarricencia a la vez. ¿Qué representa para usted Juan Santa María? Me representa la libertad para todo nuestro pueblo costarricense. No, una celebración patria. ¿Todos los años viene? No, hace mucho no venía de hecho. Has perdido como la costumbre, la tradición. Sí, hasta ahora es que soy ya viniendo otra vez. La tarifa del tren hacia Alajuela podría costar 620 colones. En estos momentos está siendo analizada por la autoridad reguladora de los servicios públicos.